Al menos 90 periodistas nicaragüenses se consideran en el exilio por persecución, agresión o amenazas. A partir de agosto, noviembre y diciembre de 2019, un grupo de periodistas regresó al país procedentes de Estados Unidos y Costa Rica. Todo ello en un contexto de 120 agresiones a la prensa independiente y 33 agresiones contra periodistas en el último trimestre de 2019. Según datos de periodistas y comunicadores independientes PECIN, Jennifer Ortiz, junto a dos periodistas más, de quienes no revelamos su identidad, regresaron del exilio. Esta es su experiencia. Entonces, si estás expuesto que una vez que te identifiquen que estás ejerciendo tu derecho a la libertad de prensa, pues sea agredido de manera verbal, física o también ser despojado de tus equipos. Ya lo hemos visto con colegas que han permanecido en el país. Cuando yo entré a la frontera en Nicaragua, fui retenida por más de una hora por agentes policiales muy hostiles que me estuvieron entrevistando por más de una hora, haciéndome preguntas que no hacen normalmente a los otros pasajeros que también entran por la terminal terrestre de Nicaragua. Así que sabemos que estamos más expuestos como periodistas porque somos los que estamos siendo ese puente de comunicación entre la ciudadanía y el poder. Las amenazas siempre se ciernen sobre nuestro horizonte periodístico. Tanto las entidades gubernamentales como los mismos fanáticos andinistas tienen controlado todo y saben que ya regresamos del exilio. Desde que pisamos tierra nicaragüense ya estamos expuestos a cualquier tipo de agresión. Luego del exilio, mientras unos retoman medidas de seguridad, otros eligen por no exponerse ante nada. El retorno es una decisión personal y que quienes lo hemos hecho lo hemos realizado con conciencia plena de que en Nicaragua no hay ninguna condición ni garantía de podernos incorporar ni como individuos ni como profesionales. Sin embargo, para nosotros era muy difícil crear sinergia de manera más efectiva estando un grupo operando desde Nicaragua y otro desde Costa Rica. Por eso decidimos que era el momento de juntarnos para consolidar el proyecto. Esta, sin embargo, es una decisión muy personal. Cada quien decide hasta qué nivel arriesgarse, cuál es su particularidad. Porque, por ejemplo, hay colegas míos que están en el exilio y que viven en comunidades pequeñas, en departamentos muy pequeños donde la vigilancia es más extrema, donde estás más expuesto. Hasta el momento no veo ni siento condiciones para ejercer con plenitud. La prensa independiente ha sido blanco de todo tipo de agresiones y pues no veo qué tipo de arreglos políticos puedan hacer cambiar esta situación. Sin un acuerdo político en 2020 que estabilice el conflicto nicaragüense, periodistas luego del exilio intentan de forma alguna reintegrarse al ejercicio profesional en el país. Yo he vivido básicamente desde que vine un encierro en mi casa. He tenido solo salidas puntuales porque sé que no nos podemos confiar y que fuera en la calle van a haber siempre fanáticos del orteguismo que van a, al momento de identificarte, tratar de amenazar. Yo pasé más de un año en el exilio por razones de seguridad y a mi regreso a Nicaragua lo que puedo percibir es que la intimidación y las amenazas en contra de los periodistas independientes no ha cesado. Sí puedo percibir que ha cambiado la forma en que el partido de gobierno y sus simpatizantes se han enfocado en atacar a la prensa independiente. Ahora se están centrando más en campañas de desprestigio y en actos de intimidación. Considero que entre menos personas sepan de tu retorno al país, es menor el riesgo que te pase algo en el camino a tu tierra. Y pues, estando aquí se deben tomar todas las medidas para preservar tu integridad. Este 2020 avizora la esperanza de un mejor futuro para Nicaragua en el contexto de un acuerdo que permita el retorno de los exiliados, la devolución de medios confiscados, el regreso de medios clausurados y un trabajo libre y sin ataques a la prensa independiente. ¡Suscríbete al canal!